¿Sabes de dónde sale la fabada? ¿De dónde? ¿Sabes? Sale de un árbol. ¿De un árbol? Sí, mira. Mira, ¿ves eso? ¿Ves ahí? Ahí hay fabada. Todos los frutos que da este árbol son fabada litoral. Mira la fabes con almejas. ¿Eh? Unas buenas fabes. Qué fuerte, tío. Este árbol es una fabera. Fabelaris común. ¿Sabes lo que es? Autóctona. Autóctona de aquí de San Martín. Es una puta mina de oro, joder.